Música Súper contento con toda la experiencia que hemos vivido hoy día acá en la explanada del paseo de la EPI la verdad es que las tres experiencias increíbles nos han servido muchísimo para cada uno de los emprendedores de Tarapacá así que hoy día la invitación es que sigamos compartiendo todos los emprendimientos que se están mostrando en nuestra principal plaza en la Plaza Prat nos queda mañana todavía un día más así que ojalá que toda la gente de Tarapacá se acerque y comparta con nosotros en esta fiesta el emprendimiento que hemos preparado con mucho cariño desde Cercotec para Tarapacá Hola amigos de Iquique les habla Matías Leiva, creador de La Insolencia este emprendimiento que comenzó hace algunos años con 6.000 pesos hoy día me encuentro acá en la región he venido acá a este encuentro organizado por Cercotec nos vemos hoy día y mañana ha llegado mucha gente y ha sido muy interesante acá en EPI así que los espero, los dejo invitados a que puedan ir acá venir a conversar sobre emprendimiento a atreverse a soñar a atreverse a emprender es el espacio que tenemos que darnos para poder soñar y entender que depende de nosotros que vamos a hacer mañana eso, los dejo invitados muchas gracias una experiencia pero mágica de poder contar la historia a todas las personas emprendedoras de acá de Iquique creo que la actividad se han pasado los de Cercotec, de Corfo en hacer este tipo de actividad que resalta digamos y darle la oportunidad de contar esta historia de Agumado Lucero de Lucero Mora a todas las personas que están hoy día los invito a participar de esto de atrévete con Cercotec que sigan la expo MIPE y vamos con todo para adelante muchísimas gracias por la invitación ha sido una experiencia increíble me encanta el emprendimiento que hay acá me encanta la potencia que le están dando y los invito a todos nuevamente a la jornada de mañana para que puedan participar porque esta experiencia es demasiado gratificante la gente que viene es impresionante y la gente, el ambiente que se arma es extraordinario todos invitados cordialmente que vengan nuevamente mañana a la jornada final de esta Feria de la PIB muchas gracias sigan su sueño el emprendimiento no es trabajar el emprendimiento es lograr el sueño que quiere alcanzar después hay que usar la herramienta hay que usar la tecnología hay que usar las cosas pero las herramientas se contratan uno tiene que seguir el sueño que quiere con las cosas que uno tiene sigan sus sueños muy bien hoy en día estamos con el director de Cercotec Patricio ¿qué te pareció la convocatoria? ¿qué te pareció todo esto esta noche? para las redes sociales y también para el público que nos sigue en esta transmisión mira, la verdad que muy contento con la convocatoria que tuvimos de nuestra región hoy día con mucha gente compartió con nosotros estas tres experiencias de vida tres experiencias importantísimas Matías nos contó todo un sentimiento todo lo que él desarrolló con este producto de la insolencia Leonel con todo un pescador importantísimo hoy día con los productos luceros y la verdad que Diego con todo lo que tiene que ver con este tema tecnológico hoy día nos entregó grandes conocimientos y la verdad que todas las experiencias vividas por cada uno de ellos las pudimos compartir con toda la gente que se volcó en este paseo peatonal la invitación es para que continuemos con esta fiesta del emprendimiento que hemos preparado con mucho cariño desde Cercotec para todos ustedes y ojalá nos acompañen mañana en el último día de feria en nuestra principal plaza y felicitarte también por el tremendo trabajo de lo que ha sido este prácticamente es el puntapié casi final para lo que va a ser mañana el cierre de la semana de la PYME Patricio y en realidad decirle a todo tu equipo a todo Cercotec y a todos los que han estado presentes que se nota el cariño se nota el trabajo y se nota también todo lo que ustedes han logrado en este tiempo para que los emprendedores de Tarapacá se vean a nivel nacional bueno eso es eso es lo que buscamos buscamos que cada uno de los emprendimientos de nuestra región se den a conocer entregarles un espacio para ello así que ojalá que todos apoyemos el emprendimiento el emprendimiento está en todos lados un emprendimiento educacional un emprendimiento cultural un emprendimiento deportivo la verdad que es una actitud una actitud que tienen que tener y lograr sus sueños eso es y con Cercotec ojalá podamos lograr concretar cada uno de sus sueños atrévete con Cercotec atrévete con Cercotec así cerramos esta noche con todo el equipo y también para los medios de comunicación que nos están mirando Patricio muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias gracias